Sus niveles son débiles Se encerró para cuidar los pilares Hola, acá estamos en un nuevo video de una reseña de una figura de Transformers Dark of the Moon Y es nada más y nada menos que Ratchet en su versión Legend Plus Bueno, aquí tenemos la figura de Ratchet Como sabemos, Ratchet es un paramédico Autobot Que se preocupa por la salud de los Cybertronianos, ya sea Autobot o Decepticons A él no le gusta pelear, solamente ser un médico Cybertroniano Pero, él decidió unirse a los Autobots Ya que decidió defender su equipo Hacer justicia por Cybertron Y además, defender a sus compañeros Bueno, aquí tenemos a Ratchet Es como un amarillo casi llegando al verde Esta figura, es como un verde Más o menos como un verde llegando al amarillo Una mezcla de los dos colores Bueno, aquí podemos ver unas cuantas armas que tiene Ratchet acá Un hacha Esos palos para golpear o defenderse Algunos policías o algo así Una pala Y ahí están las pinzas de médico Ahí dice Fire Rescue E4 Lo mismo del otro lado Aquí Que no se llega a notar Porque la figura por el pasar del tiempo Se le comenzó a borrar la pintura Y bueno Se ve bastante bien Bueno Bueno En Transformers 2 1, 2 Ratchet parecía más un camión de bomberos Que una ambulancia Aquí tengo el Ratchet de Transformers 1 y 2 Ahí dice Fire Department O Departamento de Bomberos Ahí dice Este Buscar y rescatar Algo así Lo mismo del otro lado Y bueno Ambos Ratchet se ven bien Pero me gusta más la figura Legends De Ratchet Y bueno Este Ratchet es una ambulancia Hammer Y bueno Este Estos colores lo tuvo en Transformers 3 y 4 Este Ratchet Bueno Las piernas De esta forma Y Ahí está Bajamos esto Lo cual va a formar la espalda Miren esta rueda Gira a 360 grados Era algo que se Me olvidó Que después se lo voy a mostrar Y bueno Ahora vamos a sacar la cabeza Es un detalle curioso Y eso que La rueda de repuesto Curiosamente Gira Es algo extraño Y bueno Ya Los brazos Giran 360 grados Ahí están Lo mismo del otro lado Ahí está Este Esta figura También este Tiene un Perfecto movimiento Las piernas Así De esta forma Hasta hace Un split Perfecto El movimiento Es bastante bueno El que tiene Esta figura Así Adelante Ahí está Y bueno Esta figura Hace un split Perfecto Muy buen split Algunas figuras De transformers No hacen muy buen split Pero esta de rachet Si Y ya Y otra cosa Que se me olvidó Mostrarles Esta rueda La rueda de repuesto Que tiene aquí En la parte de arriba Gira 360 grados Observen Bueno no Gira 360 grados Pero Gira Eso es algo extraño ¿No? Ahí tiene Algo aquí Voy a mostrarles La prueba De que la figura Es original Ahí dice Hasbro S.A. Domi Es que En Transformers Tacker Atomi También hace figuras De Transformers Sean Deluxe Clase Deluxe O Legends Es que En las películas Tacker Atomi También hacía Sus propias versiones De los personajes También Y bueno Aunque eso si No significa Que Tacker Atomi Sea una marca pirata No es Es la distribución De Japón De Transformers O sea Es donde se hacen Las figuras De Transformers Pero en Japón Pero con otros colores Y O Igual con los mismos Hacen como sus versiones De colores Así Y bueno Este Acá tenemos a Ratchet Voy a ponerlo en pie Ahí Ahí está Bueno Aquí tengo a Ratchet Con unas cuantas figuras Este Ratchet Es Un poco más alto Que Top Spin No le contemos Estas partes de acá Porque son las sombreras De Top Spin Bueno Definitivamente Este Ratchet Es más alto Que Top Spin Como podrán ver Hace muy buena escala Con Top Spin Ratchet Y bueno Ahí está Tenemos a Ratchet Con Top Spin Aquí tenemos a A Bumblebee Junto con Ratchet Y Ratchet Es más alto Más alto que Bumblebee Y ahora Tenemos acá A Skids Y Podremos ver que Ratchet Es más alto Que Skids Y Ahí está Bueno Aquí tenemos a A Sentinel Prime Con Ratchet Y podremos ver que Sentinel Prime Es más alto Que Ratchet Obviamente Y además Este Obviamente Va a ser más alto Y Bueno Ahora vamos a Transformar a Ratchet Y Y vamos a Bajar la cabeza Ahí Ahora Ponemos los brazos De esta forma Lo mismo del otro lado Y Ahí está Ahí está Y Y ahora Y ahora Y ahora vamos a Poner las piernas De esta forma Y ahí formaremos La ambulancia Bueno Aquí tenemos a Ratchet Ahí Transformado En Modo vehículo Ahí está Ahí está El símbolo Auto Algo que se me había Olvidado Mostrar Y bueno Aquí tenemos La cara De Ratchet Igualito Al de La película Este Se ve bastante bien Aunque la nariz Está algo Está algo Despintada O descolorizada Por el pasar del tiempo Obviamente Y bueno Este Aún así La figura Sigue estando bien Bueno Este Aquí tenemos A Ratchet Y bueno En modo vehículo No hace muy buena escala Con los Con los Demás autobots En modo vehículo Como podrán ver Ya que Son como De un tamaño Así Similar Aunque Miren Miren Aunque Es un poco Más alto En modo vehículo Ratchet Porque es como Algo cuadrado Bueno Es lógico Porque es una ambulancia Ahí está Bombol V Es un poco Más bajo Que Ratchet En modo vehículo Este Ratchet Con Bombol V Hace muy buena escala Eso es lo que Logro ver Y ahí está Con los skids Es algo extraño Porque Es como Si fuera un auto Grande Y eso Como algo extraño En la escala Skids En modo vehículo Y aquí tenemos A Toppin Y Y si La escala Es muy buena Con él Muy buena Escala Hace este Autobot Con Ratchet Muy buena Escala Hace en estos Dos Y bueno Este Aquí tenemos A Sentinel Prime Y Sentinel Prime Si hace muy buena Escala Con Ratchet Ya que El modo vehículo Hace muy buena Escala Con Ratchet Ya que Si estuvieran Juntos Serían un gran Equipo Bueno Si Sentinel Prime Hubiera sido Autobot en la película Ya que hubieran sido Como personajes De rescate Así Como vehículos De rescate Obviamente Y Sentinel Prime Salvándole la vida A los Autobots Y Sentinel Prime Apagando los incendios Así me imagino yo Harían un buen Equipo los dos Pero lamentablemente En la película No fueron del mismo Equipo Pero bueno Sentinel Prime Ratchet Hace muy buena Escala Además Si lo juntas Hacen muy Buena pareja Ya que Ratchet es una ambulancia Y Sentinel Prime Es un camión de bomberos Y bueno Ahí tenemos a los dos Bueno Espero que les guste El video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos En otro video Adiós Adiós